Gracias por recibirnos de este día, lunes donde avanzamos en la Argentina, seguimos hablando un ratito recién, con un montón de incertidumbres. Y tanto, dado los presentimientos de esta semana, avanzamos con mucha incertidumbre cómo continuar la marcha de economía de la sanificación, por parte de gobierno, entre estos cambios como se ha ido en la vida económica. Si bien se la anuncie con la vida que no está, o sea, le tomo el juramento y un dado medio real que todo su lugar dice que cualquier tipo de trabajo, para de ahí, además, presentar un poco de un plan o cualquier un plan exclusivo, como le dan a ellos, y hacer un poco y las medidas seguidas en los próximos días, porque serán. Hoy el tratado se ha movilizado, muchos están expectantes de lo que va a pasar, no toman decisiones ni de compra ni de venta, si se compran, muchos están cerrados, los importadores, los que tienen que traer, la madre riva, la producción, la nueva energía, cuando uno sepa cómo se van a acomodar. Por eso, por eso, uno puede ir adentrando en lo que va en el mundo de su vuelta a la fila, el nuevo ministro de Economía, indica quién es el principio, todo como está, sin grandes cambios, sí, expectantes de ver qué va a poder llegar a lo que va a implementar en su nuevo equipo de trabajo. Hablo mucho de un plan productivo que aún es de la oferta, lo que pasa es que para ellos también tenemos que prestar un poco la importación, o habilitar la importación, porque muchos productos nuestros tienen insumos que vienen del externo, y que hoy en día no tienen importación, por favor, no tienen insumos que hicieron la otra semana, es como que está frenado y cerrado. Bueno, hay que ver también un poquito cómo se va a ir resolviendo en el próximo día, qué plan presenta, cómo hacer el plan productivo para que la Argentina pueda empezar a continuar. en la hereda y por la inflación, poder empezar a crecer realmente en términos de género, y bueno, para que estemos todos un poquito mejor. Martín, chicos, ahí es un piso y a nosotros lo vamos a poder escuchar. Sí, una pregunta para Leandro antes del final, ya estamos sobre el final de nuestro programa. Hoy abrió a 280 pesos el dólar blue. Es el primer reflejo del mercado, de lo que piensa el mercado sobre la actualidad, y si esto, en función de las primeras medidas que se vayan dictando, y a medida que la Ministra vaya mencionando esos primeros lineamientos que mencionaba, ¿pueden ir acomodándose todas estas variables con el paso de las semanas? Sí, tal cual. Esta mañana es cuando empezamos cuando abren el mercado, cuando entramos con esto, el dólar contado de Iki y el dólar blue en Arzuba. Yo creo que esto se va a ir acomodando en la primera reacción ante la incertidumbre. Esto se tiene que ir acomodando en la próxima semana. La política, con lo que uno ha leído, y lo que nos viene en el sector de mis hermanos, es que no se van a hacer de contener, para que no se les quede tampoco la inflación. Estamos ahí a días desde que se conozca el inflación de junio, que se espera que no caiga el 100%, pero bueno, se está circulando con eso. Y el función de que se conozca en el futuro del mundo, se irán acomodando también, así hay algunas cuestiones más fetal horas. Hoy, no me olviden, todavía no tenemos el mercado de Estados Unidos, porque está por el día de hoy. Entonces, bueno, va a ver la imagen de cómo se dice, cuáles son las novedades que dan más a 9 de la tarde y en cuanto a eso, no creo que todo se tiene que ir acomodando.